¿Qué es la Secretaría de Gobernación? ¿Qué es la Secretaría de Gobernación? ¿Qué es la Secretaría de Gobernación? La Secretaría de Gobernación? La Secretaría de Gobernación? La Secretaría de Gobernación? ¿Qué es la Secretaría de Gobernación? La Secretaría de Gobernación? Porque de esta forma se blanquea la economía, con lo que recibe más impuestos y elimina la corrupción, porque el sistema de corrupción está basado en el dinero efectivo. En el resto de América Latina, dijo el directivo, el uso del plástico es superior a 35%, pero México no avanza porque se requieren cambios importantes en la regulación, y poner incentivos para que la gente use el plástico.